El radar está encendido en los barrios, toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Jesús Torrealma. El radar de los barrios. Pogamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras de los barrios, con la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Antes de arrancar con el tema de fondo que vamos a abordar hoy, que es el tema ambiental, vamos a interactuar con una compatriota que nos llama desde Katia. Hay una situación compleja y a todas luces irregular en el Liceo Luis Espelosín. Pero dejemos que sea Gladys Hernández que nos refiera a qué es lo que está pasando allá. Gladys, te escuchamos. Gracias por llamarnos. Muy buenos días. Bueno, mira, mi denuncia se refiere a lo siguiente. En el Liceo Luis Espelosín están graduándose ahorita los muchachos, ¿verdad? De bachiller. Entonces resulta que le están cobrando a cada representante 300 bolívares. Supuestamente el dicho pago es para el pago de los papeles para el título y comprar el tóner, cuando es algo que siempre ha venido del Ministerio de Educación. Entonces realmente me parece irregular. Entonces los muchachos se van a graduar sin título. Les van a dar solamente la constancia que dice el proceso de título. Entonces yo no sé, no entiendo, porque primera vez que se acepta esa situación allí en el Liceo. Gladys, muchísimas gracias por utilizar el radar como plataforma, como tribuna, como megáfono de tu denuncia. Ciertamente existe una situación muy irregular con el tema de los títulos de bachiller. Hay muchísimas zonas del país donde sencillamente, no es que les están cobrando, es que le dicen que no va a tener títulos, que en algún momento les llegará. Y esto es a todas luces una irregularidad. Bueno, yo debo recordar, ayer el señor Nicolás Maduro Moros, presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral, dijo que había que repotenciar Suramérica en el marco de su intercambio con los representantes del Mercosur, con los presidentes del Mercosur. Chicos, ¿cómo va a repotenciar Suramérica a un tipo que ni siquiera puede darle títulos de bachiller a sus graduandos? O sea, por el amor de Dios, hay que tener un poquito de sentido de la realidad. Pues yo no quiero agregarle ningún otro calificativo a esto, porque como ustedes saben, nosotros no debatimos con personas, nosotros no utilizamos la descalificación personal, nosotros debatimos con ideas, debatimos con gestiones, eso es otra cosa. Y hablando de gestiones, bueno, vamos a hablar del tema ambiental, ese sí va a ser nuestro tema de fondo en el día de hoy. Hoy nuevamente tenemos un miércoles ambientalista en el radar de los barrios, lo hemos dicho más de una vez, el ambientalismo no es una exquisitez, no es un lujo que se puede dar a alguien que tenga sus necesidades básicas resueltas. No, para nosotros, para el pueblo, para los más humildes, la defensa del ambiente es un tema de vida o muerte. Los desequilibrios ambientales los pagamos nosotros con muerte. Cuando hay deforestación, cuando hay alteración del clima, cuando hay precipitaciones y esas precipitaciones además se conjugan con una vulnerabilidad social, es decir, con violación de las ordenanzas de construcción, con violación de las normas de construcción antisísmica, con todo eso. Cuando todo eso se combina, entonces detonan tragedias que tienen como víctimas fundamentales precisamente a los más pobres. Recuerden lo que aquí siempre hemos dicho, no existen las llamadas desgracias naturales, existen amenazas naturales que al conjugarse con una vulnerabilidad social, detonan en tragedia. Y cuando detonan en tragedia, ¿quiénes son? Bueno, unos ponen los discursos, pero nosotros ponemos los muertos. Entonces, para nosotros los habitantes, los sectores populares, el tema ambiental es un tema fundamental. Por eso lo abordamos en esta serie de programas que lo hacemos acompañados con una serie de compatriotas que son trabajadores, activistas, expertos en el área. Hoy nos acompañan José Matute y Marlene Sifontes del Sindicato de Empleados Públicos de IMPARC. Como ustedes saben, IMPARC es una organización gremial que no solamente se encarga de luchar por las reivindicaciones laborales de sus agremiados, sino que se encargan también de luchar por el derecho de todos los venezolanos a disfrutar de los parques nacionales, monumentos nacionales y áreas bajo regulación especial, las llamadas Abrae, que forman parte del patrimonio de nuestro país. También nos acompaña la gente de una montaña de gente, la ONG Una Montaña de Gente, Cristina Bamonde y Elio Zapata. Y nuestro amigo Jorge Padrón, geógrafo, Jorge Padrón de la Organización No Gubernamental Chunicay de Venezuela. Vamos a tocar varias materias, pero dejemos de inmediato que sea José Matute quien nos ubique en cuál va a ser el panorama de los temas que vamos a abordar en la mañana de hoy. José, bienvenido. Gracias, Chubo. Bueno, nos encontramos hoy para profundizar un tema que ya habíamos comenzado un programa anterior que era lo relacionado con la situación en el Parque Nacional Laguna de la Restinga. Una serie de intervenciones que se han dado allí desde construcciones de vivienda y hasta más recientemente una afectación en su zona de manglares, pues que es una de las razones o lo que le da realmente su carácter a este parque nacional. Entonces quedó pendiente algunos contactos con expertos que manejan una figura a la que pertenece este parque, estos manglares, como son todos los humedales, en la Convención Ranzar que protege estos ecosistemas. En Venezuela, además, de los manglares tenemos también otros como los morichales, por ejemplo. Y en el caso de los manglares, los manglares tienen una importancia ecológica dado su carácter de filtro. Sería como un riñón ambiental para el ambiente, porque usualmente allí se filtran tanto sedimentos como otras materias orgánicas que viajan a través de los cauces de los ríos que llegan hasta esta zona. Además, son zonas donde normalmente se da la reproducción segura de muchas especies de peces, moluscos y otra serie de especies tanto zoológicas como botánicas de la zona marina y de las zonas intermariales como la zona estuarina, que hay mezclas de aguas dulces, aguas saladas. Entonces son zonas muy importantes. En Venezuela tenemos también zonas como vemos en el litoral central, el parque nacional Laguna de Tacarigua, que también tiene esa función, tal vez más notoria, de la purificación de toda el agua que va por el río Tú y todos estos ríos que llevan, además de sedimentos, como dije, mucha materia orgánica y otra serie de sustancias que pueden afectar la calidad de las aguas en nuestras playas y de otras especies que viven estos ecosistemas marinos. O sea, tengo entendido que allá en el caso del parque nacional La Ratinga, el tipo de manglar además es específico, es uno bastante peculiar, el llamado manglar rojo, ¿es correcto? Bueno, básicamente en todos los manglares dominan tres especies, el mangle rojo, el mangle blanco y el mangle de botoncillo, solo que el mangle rojo es el que está más expuesto porque está hacia la zona más profunda y por lo tanto es más susceptible de las intervenciones que están haciendo en este momento ahí en la zona de La Ratinga, que tengo entendido que están intentando incluso construir un puente sin pensar en las consecuencias que eso tiene, es como que si a uno le quitaran una parte del riñón, pues el filtro se deteriora en este caso y muchas veces por un desconocimiento... Es como que te dijeran, vamos a quitarte un pedazo de riñón porque te vamos a poner un piercing ahí. Algo así. Está bien, ¿qué es lo que entendimos? Ok, entonces el convenio RANSAR es un tratado que ha servido para la protección de todos estos ecosistemas que son bien importantes para el país y que muchas veces no se le toman en cuenta, se cree que son unos árboles allí que podemos hacer cualquier cosa y le estamos dedicando hoy el programa a este parque, pero sin embargo en el país hay muchos problemas con las zonas de manglares, como ya dije, en Tacarigua, en San Esteban, o sea, hay muchas zonas que están siendo realmente afectadas por este tipo de intervención y otras. Tenemos, por ejemplo, manglares también al sur del lago de Maracaibo, que también son objeto de otras afectaciones por otras razones. Vamos a concretarnos entonces a los efectos de este programa en este caso de la Laguna de la Restinga. Marlene Sifontes, da la casualidad que el mismo día que estaba el canciller Elías Agua allá en Margarita instalando una convención internacional preparatoria de no sé qué molleja vinculada con el tema ambientalista a nivel mundial, y él estaba diciendo que había que salvar al mundo de la depredación, etcétera, etcétera. Ese mismo día salieron las fotos de los tractores destruyendo parte de los manglares en la Laguna de la Restinga. ¿Cuál es la situación que tenemos allí desde tu perspectiva, y cómo eso ha implicado de manera a veces oportunista y populista, incluso a las comunidades que están asentadas en esa zona? Marlene. Bueno, muy buenos días. Es cierto que para cuando se hizo esa precumbre, lo del cambio climático allá en Margarita, porque la mundial va a ser el año que viene, que creo que va a ser en París, si mal no recuerdo, y se estaba haciendo una precumbre. Pero allí también estaban las personas que están defendiendo el ambiente porque es un ecocidio lo que está pasando. Y ayer de verdad quiero agradecer a todos los tuiteros que se hicieron eco de la problemática y le llamaba la atención cuando nosotros afirmábamos en nuestro Twitter que en Parques talaba los manglares, que era un ecocidio. Y gente me pregunta, ¿pero cómo es eso? Bueno, claro que sí, porque aunque hoy muchos de los pobladores de las áreas del Parque Nacional Laguna de la Arestinga están a favor de muchas de las cosas que se están haciendo, por supuesto que tienen que estar, porque si el primer ente rector, que es el que se encarga de proteger, conservar y mantener nuestros parques, está a la cabeza y hace un silencio cómplice y no dice nada si todas las maquinarias que están dentro del parque y el Instituto Nacional del Parque, su directiva, su directiva lo sabe, lo promueve. De hecho, hay como la Universidad de Oriente, la UDO, que está pidiendo el estudio de impacto ambiental porque eso no tiene el estudio de impacto ambiental. Y entonces es una cosa decirle a los ciudadanos, todo, mire, una comuna, un sindicato, un ciudadano común le puede pedir a los entes reguladores del ambiente, que en este caso el Ministerio del Ambiente y el Instituto Nacional del Parque, que muestre el estudio de impacto ambiental. Entonces, cuando vemos unas autoridades que desde su llegada al instituto han promovido las construcciones dentro de nuestros parques, por supuesto que va a decir la población que eso está bien, y eso no es así. Todo lo que está haciendo en el parque contraviene lo que es la razón de ser, la misión y visión del Instituto Nacional del Parque, porque para eso hay unos decretos, el decreto 1843 del 19 de septiembre del 91, que son las normas para la protección de los manglares, y que no es solamente los manglares, sino los espacios que están asociados, o sea, los espacios vitales asociados. O sea, que el parque tiene una responsabilidad superior en lo que está pasando allí en el Parque Laguna de la Arestinga, y nosotros una vez más salimos a alertar a la población porque los trabajadores, el personal obrero, el personal técnico, no quiere ser cómplice de eso que está pasando ahí en el Parque Nacional Laguna de la Arestinga, cuando vemos que hay maquinarias, maquinarias pesadas, talando los manglares, cuando hay una resolución de la Dirección de Parques Nacionales, como la hay en todos los parques, que no se puede construir más, tú puedes mejorar, pero no construir. Y si vamos a poner que es una cuestión de Estado, que hay que modificar el parque y hay que hacer los estudios de impacto ambiental porque el parque es el garante que si hay alguna afectación se den los correctivos para tratar de paliar esa situación. Y en este caso, el Instituto no lo está haciendo simplemente porque, y que lo sepa el Gobierno Nacional, la gente que está al frente del Instituto Nacional de Parques carece de criterios, de conocimientos técnicos, y en estos momentos están dejando de lado a ese profesional que se formó, profesional con posgrado, con maestría, con amplia experiencia, incluso el personal obrero, aquellos que no tienen estudios, pero tienen la experiencia que esa vale, porque tienen años trabajando en el Instituto, también son sacados y dejados de lado, y vemos como en la dirección del Instituto, y no es porque no creamos en el talento joven, porque de hecho hay que renovar, pero ese talento nuevo que llega necesita la experiencia de esa persona y que lo pongan a tono con las normas y procedimientos que rigen el parque. Entonces no se están respetando los planes de ordenamiento y uso que regulan los parques, y por eso nuestro llamado, primero a los ciudadanos, primero a los ciudadanos que entiendan que la defensa de los parques es la calidad de vida de nosotros, y son derechos de tercera generación, nosotros somos los responsables de hacer que el gobierno nacional entienda que están depredando el ambiente, están depredando los parques, y desde la vitrina principal, desde el Instituto Nacional de Parques, esta actual directiva desde su llegada, se ha dado la tarea de urbanizar los parques, de crear viviendas dentro de los parques, y de afectar lo que a la naturaleza le cuesta años construir. Vamos entonces a hacer nuestra primera pausa comercial, al retorno vamos a estar conversando precisamente con uno de estos cuadros técnicos que ha producido la República, que ha producido el país, jóvenes que han trabajado, que se han formado, que han estudiado, y que han estado incluso participando en la génesis del Parque Nacional La Restinga, concretamente me refiero a nuestro amigo, el geógrafo Jorge Padrón, para que nos dé su testimonio de primera mano sobre este caso. Repito, señores, este no es un tema de gobierno, oposición de azules contra rojos, de zurdos contra derechos, no, mi llave, este es un tema de los venezolanos defendiendo nuestro país frente a una burocracia ineficiente y presuntamente corrupta, que sencillamente está haciendo negocio con lo que es de todos, ¿me entiende? Bueno, voy a decirlo más claro, si usted es chavista, búsquese el fulano plan de la patria, ojo, ese es un documento partidario, ¿no? El pacto social entre los venezolanos es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero si usted es chavista, búsquese el plan de la patria y va a encontrar en el quinto objetivo, supuestamente, la defensa del ambiente, la defensa del mundo contra la depredación y bla, bla, bla. Bueno, y para ser más claro, Nicolás, ¿a ti qué te gusta hablar con pajaritos, hermano? Si no hay hábitat, no hay pajaritos, ¿me entiende? Comprééndelo, mi llave, son las 10 y 18 minutos, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.